Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy vamos a continuar un coloquio que publicamos ahora un mes y algo sobre el Consejo de Justicia, sobre la potestad judicial en la República Constitucional. Y nos basamos fundamentalmente en dos fuentes. En el capítulo sexto, creo que es, de la teoría pura de la República Constitucional, de Antonio García Trevijano. Y en el libro de nuestro amigo Pedro Manuel González, La justicia en el estado de partidos. Y además aprovechamos que lo tenemos aquí, en conexión, desde Madrid. Hola, Pedro. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Y también estamos en conexión con Fernando de las Heras, que está en Murcia. Hola, Fernando. Hola, un placer estar con vosotros. Pues bueno, como este tema era largo, pues decidimos hacerlo en dos capítulos y aún así podíamos hacerlo en más. Pero bueno, en el anterior programa más o menos esbozamos las características de cómo tendría que organizarse la potestad judicial en una democracia. Aunque los gozamos solamente por encima, entonces ahora vamos a detallarlo más. En el otro programa, sobre todo, analizamos la potestad judicial en sí, el concepto de justicia. Hablamos de la judicialización de la política y de la policización de la justicia. Y luego entramos, aunque como hemos dicho de manera somera, en lo que es realmente el poder judicial. Y sobre todo distinguimos por qué es potestad judicial y no poder judicial. Sobre todo porque la facultad de juzgar es una potestad, pero el poder judicial debemos interpretarlo. Ahora, si no me lo comentáis, si tenéis algo que puntualizar sobre ello, el poder judicial se refiere al poder para ser independiente. Con lo cual podríamos distinguir entre la potestad judicial ordinaria de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que tienen todos los jueces y tribunales, de lo que se llama poder judicial, que realmente la constitución luego no lo define, parece que lo confunde. Y yo creo que deberíamos interpretar el poder judicial como esa fuerza que tiene la justicia para ser independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. Yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no, Pedro? Sí, sí, me parece perfecto. Y entonces, ¿creéis que esa distinción es esencial entre la potestad judicial de juzgar y el poder judicial para ser independiente? Naturalmente, es imprescindible. Lo primero, como has dicho tú, es que el judicial en sí mismo no es un poder político. Esa es la diferencia. Montesquieu lo denominaba como un poder casi nulo, pero es que nulo, ¿no? Y eso es porque no es un poder que emane de la política, sino que es una facultad del Estado, una autoridad para hacer cumplir las normas que sí que vienen del poder político. Entonces, al no ser un poder político, el judicial lo que tiene que ser es independiente, ¿no? E independiente no solo del poder político, que es en lo que normalmente nos centramos, pero también hay que decirlo, también tiene que ser independiente de la presión social para poder juzgar con independencia, por muy horrible que sean los crímenes, y no acabar en lo que demagógicamente se viene a llamar justicia democrática, que al fin y al cabo no deja de ser sino justicia o ajusticiamiento popular, que es otra cosa totalmente distinta. Lo correcto es hablar de justicia en democracia, no justicia democrática. Eso no existe. ¿Pero cómo va a ser democrático juzgar? Es como si el árbitro, o sea, en un partido de fútbol, los jugadores deciden que ese partido lo van a jugar sin fuera de juego, pongamos el caso, ¿no? La justicia nunca puede ser democrática, lo que tiene es que ser independiente. Entonces podríamos decir que esta dimensión democrática, entre comillas, de la República Constitucional, se modula en lo que toca a la justicia a través de una elección que no sería democrática, puesto que al presidente del Consejo de Justicia, que sería el máximo órgano de gobierno de la misma, no lo elegiría el pueblo, como a los diputados o al jefe de gobierno, sino que tiene un cuerpo electoral mucho más reducido que el legislativo y el ejecutivo, pero es mucho más intensa la relación porque es mucho más cercana, teniendo en cuenta que lo que se propone en la teoría pura de la República Constitucional es, para gobernar la justicia, un Consejo de Justicia formado, creo que entre 12 y 14 miembros, ese detalle ahora no es tan relevante, pero bueno, por ahí, y que lo que se elige es únicamente al presidente del Consejo de Justicia, pero esta elección la realiza el mundo jurídico, todas las profesiones que están relacionadas con la justicia, y claro, ya no, eso es un aspecto, luego hay otro aspecto de, también no tan importante, pero que ahora lo aludiré a él, este cuerpo electoral estaría formado por, además de por las carreras judiciales y por la carrera fiscal, que sería una carrera única, solo se distinguirían los destinos, y por los abogados, los procuradores, y todo el personal que está al servicio de la justicia, incluyendo otras profesiones jurídicas públicas, como son los registradores, e incluso los profesores universitarios de derecho. Con lo cual, ¿pensáis que esto se le puede llamar democrático? ¿O realmente es que no tiene que serlo? Bueno, yo, sí, a ver, la cuestión, efectivamente, la elección del presidente del Consejo de Justicia, como has hecho tú, que es mi nominal y mayoritaria entre las profesiones del derecho y el personal al servicio de la administración de justicia, es una cuestión, y esto hay que explicarlo muy bien, porque hay dos extremos en esto, ¿no? Los que dicen que para acabar con lo que hay ahora, lo tienen que elegir los jueces, solamente los jueces, y luego, por otro lado, en el otro extremo, los que dicen que los tiene que elegir todo, el mismo cuerpo electoral común que elige al poder legislativo o al ejecutivo. No, los dos están equivocados. Los primeros, porque de esa manera lo que se incurriría es en la endogamia entre las élites judiciales y estarían creando una casta, una clase, una clase judicial, no un cuerpo judicial, porque además no solo en la justicia trabajan y entran los jueces, sino que entran una serie de profesiones que tienen unos intereses contrapuestos, abogados, fiscales, procuradores, notarios, registradores de la propiedad, policía judicial incluida, si existiera auténtica policía judicial. Y la única manera es que tenemos en consideración que el voto de cada uno de ellos vale exactamente lo mismo, lo mismo vale el voto de un magistrado que el voto de un oficial tramitador en el juzgado. No hay más que entrar en un juzgado para ver que hay un juez, un secretario, ahora llamados letrados de la Administración de Justicia, y cuatro o cinco funcionarios. Por lo menos, de esa manera se acaba ese vídeo. Eso por un lado. Pero si nos vamos al otro lado, ¿por qué no puede ser el mismo cuerpo común político que elige a la legislativa y a la ejecutiva? Los mayores de 18 años de nacionalidad española. Pues muy sencillo. Eso es una cuestión que es válida en los países en los que el juez es creador del derecho, como son los países de tradición anglosajona, de lo que llaman la common law, la creación constante del derecho, en la que el derecho constitucional prevalece sobre el derecho positivo, es de creación constante. El juez crea el derecho con el antecedente, como principal fuente del derecho, de los sistemas como el nuestro, que son de derecho codificado. Es decir, el juez no crea el derecho, sino que el juez es intérprete técnico del derecho. Eso viene del propio artículo 1 del Código Civil, que te dice cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. No la jurisprudencia. La jurisprudencia lo que hace es hacer uniforme la interpretación judicial, pero no crea la ley. En Estados Unidos, sin embargo, cuando vemos en las películas americanas, dicen, en el caso de, yo qué sé, Johnson contra Smith, dijo el juez tal, y eso es ley. Aquí no, aquí en un juicio te dice, según el artículo, tantas del Código Penal, esto es esto, esto y eso. Entonces, esa es la diferencia. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra, países anglosajones, al ser el juez creador, auténtico legislador de segundo grado, naturalmente, que como sus sentencias alcanzan el valor de una ley general para todo, tiene que intervenir el mismo cuerpo creador del derecho, de que vota a los legisladores para elegir a esos jueces y a esos fiscales, fiscales del distrito, por ejemplo. Sin embargo, en los países como el nuestro, el juez es intérprete, en el que el juez lo que tiene que estar es abstraído de toda influencia a la hora de estas sentencias. Políticas, por un lado, pero también populares, por otro lado, para no acabar en eso que decíamos antes, que es la llamada la justicia popular, lo que se llama la justicia popular. Si el juez se debe a la ley, no se puede deber a los que crean la ley. No sé si me explico correctamente. Sé que es bastante complicado de entender, pero García Trilijano lo explica muy bien también en la teoría pura de la República. En definitiva, al ser un técnico intérprete, necesita ser elegido el órgano rector por intérpretes técnicos o por técnicos que trabajan en la administración de justicia, por el orden jurídico. De esta manera, además, tiene una ventaja, que precisamente es que todos, para la organización de esa administración, todos los que operan en ellas tienen unos conocimientos que no tienen que ser de derecho exactamente, sino de cómo funciona la justicia y la administración de justicia para que funcione adecuadamente. Es decir, ¿quién mejor que un tramitador del juzgado para conocer los medios que necesita la justicia? Eso no lo puede saber cualquiera. Es como si, voy a poner un ejemplo también muy extremo, lo ponía Antonio. Cuando a ti te van a operar en el hospital, no puedes votar quién sea el director del hospital o cómo se tiene que organizar el hospital, porque eso es una cuestión que está al alcance de los técnicos que se dedican a ello. No solo los médicos, sino de todos los técnicos, o en la universidad, o en las escuelas, el consejo escolar, por decirlo así. Son cuestiones decisorias de orden técnico y en eso funciona, en ese criterio de interpretación técnico, necesariamente deben ser los que forman parte de ese orden quienes así lo deciden. Es decir, el sistema fundamental o la cuestión fundamental y clave para lo que García Trevijano diseña para el Consejo de Justicia y para ese cuerpo electoral, la clave es el sistema de fuentes. No es lo mismo el derecho constitucionario que el derecho codificado. Ahí, intentar trasplantar a uno, a otro, yo siempre le pongo el ejemplo, es como meter una trucha en el mar. Te la cargas, porque los dos son peces, los dos van en el agua, pero no es lo mismo, no funciona su organismo y su medio, su hábitat, no es el mismo. Exactamente, aquí, aquí es esto lo que ocurre, ¿no? Y además, por ejemplo, eso, es meter una trucha en el mar, lo tenemos muy claro porque se ha hecho en derecho aquí en España, se ha hecho, por ejemplo, metiendo el jurado, que es una institución típicamente del derecho anglosajón, basada en el mismo principio por el origen de las fuentes que acabamos de ver, naturalmente, si tiene la misma lógica, si son los mismos ciudadanos, los jueces, los que van creando el derecho, la justicia va creando la ley, es ley también, pues, naturalmente, que interviene en ella el mismo cuerpo electoral. Y no solo en la elección, sino también incluso en el dictado de las resoluciones y en la elección de jueces y fiscales. Sin embargo, en un sistema de derecho codificado como el español, eso es una aberración. Y hemos cogido la institución del jurado y la hemos institucionalizado aquí, trasplantándola de una manera con resultados que creo que saltan a la vista con lo completamente desastroso que ha resultado. Sin embargo, no se ha puesto el jurado para lo único que Antonio García Trevijano recogía, que es para juzgar a los jueces y a los políticos y, en general, a los delitos que no tienen un perjudicado concreto, sino que el bien jurídico perjudicado es difuso, abstracto y genérico, como puede pasar, por ejemplo, con la prevaricación, con el cohecho, con el tráfico de influencias. Es decir, hemos, por una moda, trasplantado instituciones del derecho anglosajón, del derecho común, del common law, al derecho codificado. Y esto sería lo que ocurriría si, exactamente lo mismo, se generalizara al cuerpo común de elección del legislativo y del ejecutivo a la elección del miembro del presidente del Consejo de Justicia para regir la vida judicial. O sea, que realmente es, sí, es propaganda lo de trasplantar el tribunal del jurado a un país con un sistema de derecho codificado, como es todos en Europa continental, es propaganda. Quizá la única manera que hay, que está históricamente justificada de esa participación, aunque la participación no tiene por qué ser tampoco un objetivo, pero serían los juzgados de paz, que no son jueces profesionales y que cualquier ciudadano puede formar, puede ser juez de paz. Pero es que fíjate lo del jurado que es muy curioso porque es que los delitos más graves, los que se juzgan por la ley del jurado, hasta ese momento eran juzgados por tribunal. La diferencia de un juzgado y un tribunal es que el juzgado es un órgano unipersonal y por la gravedad o la entidad de lo que se está juzgando, el tribunal son varios magistrados, tres, cinco, siete, nueve. Entonces, ¿qué era lo que tenías? Tenías un jurado, pero un jurado técnico para interpretar técnicamente la cuestión. Es decir, ¿qué es sino que un jurado técnico, un tribunal penal en la audiencia provincial? No decide un juez, decide un tribunal que al fin y al cabo son varias personas que deciden, votan y fallan la sentencia. Pues nada, has cargado eso por una moda y has institucionalizado un tribunal del jurado que está dando los resultados, que raro es las sentencias que no sean de trascendencia, que luego sean revocadas y se devuelvan para que otra vez sean otra vez vueltas a juzgar de nuevo. Pero seguro, claro, porque además ahora que dices eso es muy interesante, casi seguramente, bueno, tú lo sabrás seguramente, que el nivel de revocación de este tipo de sentencias es muy superior. De nulidades. Sí, sí, de nulidades, además, o sea, pero mucho superior a las sentencias penales de las audiencias, seguro. Claro. Ahí se ve la diferencia. Claro. Entonces, el asunto es que simplemente como publicidad, digamos, propaganda, que es lo mismo, se mantienen estos sistemas y es lo que hay. Entonces, está muy claro. A mi pregunta de si se le puede llamar democrático a eso, está muy claro, sí, porque democrático, un sistema para ser democrático tiene que ser elegido así, el órgano de gobierno de la justicia y el poder legislativo y el ejecutivo que sea de elección popular. Eso es lo democrático, eso es lo democrático. Elegir al que legisla por distritos uninominales, elegir al jefe de gobierno directamente y que la justicia sea independiente y la mejor manera de que la justicia sea independiente es la que hemos descrito aquí y además, evidentemente, nos gustaría discutirlo con los que proponen otras soluciones, pero creo que, sin duda, la mejor manera para asegurar que la justicia sea independiente es esa. Claro, y eso es lo que nosotros pedimos al fin y al cabo. La separación de poderes en origen y el diputado de distrito para que represente al distrito en el legislativo. Pues, visto todo esto, ¿qué os parece si pasamos a hablar de que nosotros no hablamos realmente de poder judicial sino de potestad judicial? Sí, cuando hay en teoría pura de la república constitucional, García Trevijano distingue para, además dice, para llamar a las cosas por su nombre, para que las palabras designen la realidad, porque si las palabras no designan la realidad pasa al contrario, al final la palabra mal utilizada acaba afectando a la realidad, él llamó a la potestad de la Cámara de Representantes potestad legislativa y a la potestad del Consejo de Legislación, que es un órgano más pequeño que lo eligen los representantes para promulgar, fundamentalmente para promulgar las leyes y para revisar los proyectos y las proposiciones de ley, ahí sí que le llama poder legislativo al Consejo de Legislación, en tanto que el Ejecutivo también es un poder, porque el gobierno y de hecho tiende a ser el poder más fuerte, el poder Ejecutivo, por eso la importancia de establecer un conjunto de equilibrios y controles y en cambio a la potestad judicial a la facultad a la facultad de juzgar la llama potestad y autoridad judicial, no poder. Entonces, así tenemos dos potestades, la legislativa de la Cámara y la potestad de juzgar y dos poderes, el poder legislativo del Consejo de Legislación y el poder ejecutivo del gobierno y de forma que la relación entre estas potestades y poderes es la base del funcionamiento constitucional. Sí, en el fondo es como un taburete de tres patas, ¿no? Entonces, para que se sostenga y no se caiga hace falta que cada una sea independiente a la otra, al menos sin origen. Sí, la verdad es que eso, lo que has empezado diciendo de que hablaba de la importancia de las palabras, me ha recordado esa frase que yo digo mucho de quien nomina domina está precisamente en este capítulo al final cuando dice en la página 560 cuando las palabras no designan con exactitud las cosas reales a que se refieren, cuando hay un conflicto semántico entre el designante y lo designado, el significante y lo significado, la realidad del lenguaje sustituye su planta a la realidad de la materia expresada. El poeta lo sabe, quien nomina domina, la palabra sustentadora se adueña del sustantivo y a mí eso simplemente me parece fantástico porque es una de las claves de todo, llamarlo poder judicial o llamarlo potestad judicial. Y otro segundo punto importante que yo en el cual estaba pensando cuando le estaba preguntando a Pedro sobre la elección del presidente del Consejo de Justicia era la otra parte organizativa que es que no sería necesario y por lo menos podría haber asociaciones voluntarias de abogados o de procuradores pero no sería necesario los colegios, no sería necesario que fueran ni obligatorios puesto que otra de las bases organizativas que proponemos es que los jueces y los abogados que no se organicen aparte unos de otros porque eso implica una burocracia jerárquica. Además ya Carl Friedrich uno de los autores más importantes de derecho constitucional del primer tercio del siglo XX ya decía que que la existencia misma tanto de colegios de abogados que colegios de procuradores que se producen unas estructuras corporativas y burocráticas y además igual que con el Ministerio de Justicia que se asumen una serie de procedimientos según Friedrich autoritarios en lugar de un uso de una costumbre social profesional que es lo que se intenta recuperar con el Consejo de Justicia una huida de las formas y de los comportamientos autoritarios y una la posibilidad de que estas profesiones incluyendo la judicial y todas las que están en el ámbito de la justicia estén organizadas de una manera más libre o sea más profesional sin estas burocracias que implican una mentalidad que ya está asociada al estado de partidos y que ha afectado gravemente como podemos ver todos los días a la justicia no solo en España sino en todos los países del sur de Europa y probablemente hoy los países del este de Europa incluyendo Alemania también que como hemos visto con las famosas sentencias de Leipholz defendiendo la partidocracia reconociendo la existencia de una partidocracia que no es lo mismo que una democracia porque a sistemas distintos le deben dar denominaciones distintas reconociendo la existencia de la partidocracia como un sistema diferente al democrático pero defendiéndolo pero es mejor sí entonces aquí tenemos o los ejemplos que tenemos en España de jueces y fiscales que a lo mejor han estado conociendo sobre casos importantes de corrupción y crímenes de Estado y de repente pasan a ocupar cargos en la administración pública ministros secretarios de Estado entonces claro esto es escandaloso tanto las maneras estas autoritarias ahora tienes dos en el gobierno hay dos por lo menos sí ahora dos y en el gobierno anterior había por lo menos uno que yo recuerdo no sé si había alguno más pero además de ida y vuelta entonces yo creo que esto todo esto sería imposible en la república constitucional por lo menos se podría poner un plazo creo que Antonio García Trevijano habla de un plazo de cinco años al menos para para volver para que alguien que ha tenido un puesto en la administración pública un puesto político un alto cargo o el gobierno o la administración que necesite por lo menos un plazo de cinco años para volver y creo que puntualizan nunca la misma plaza que ocupó eso es además fíjate una cosa que has dicho de los colegios profesionales en el caso de abogados y procuradores por ejemplo lo importante que es el poder de los colegios ahora para el que no lo sepa vosotros ni lo sabéis los colegios profesionales se llaman y son administración administración corporativa así se llaman los colegios profesionales es decir que a independencia puede tener un profesional en el ejercicio del derecho si la administración corporativa rige su vida profesional porque se pegan por ser los de los grandes despachos decanos de los colegios y tal porque eso es un es un confiábulo de cinecuras alucinante fíjate solo lo que maneja de la justicia gratuita los colegios de abogados y colegios de procuradores gestionando el dinero de lo que es la justicia gratuita eso es una barbaridad eso es lo único que puede ser es una fuente de corrupción de todo tipo económica y profesional moral absolutamente inaceptable lo normal es que el acceso a la profesión y la deontología venga determinado o incluso la confesión de los beneficios de justicia gratuita por salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de cada una de las demarcaciones eso sería lo normal no las comunidades autónomas a través de los colegios de abogados y colegios de procuradores eso es un té continuo de dinero claro claro eso es aparte de formas autoritarias corporativas corporativistas y una fuente injustificable de relaciones entre entre estas administraciones corporativas y luego claro como son administraciones porque se les otorga el cumplimiento de ciertas el ejercicio de ciertas potestades públicas pues hay una relación con el poder ejecutivo y que es injustificable todas las profesiones jurídicas y el mundo judicial deben de estar bajo las competencias del consejo de justicia eso sin ninguna duda luego había otro tema bueno podemos recordar las competencias que debe tener este consejo de justicia no solo además como has recordado tú antes Pedro tener un cuerpo de policía judicial enteramente dependiente de él separado de los cuerpos de seguridad del estado que conocemos ahora que son dependen del gobierno porque es la única manera que la policía judicial sea completamente independiente ahora la parte de actuaciones independientes que observamos que sí que se realiza simplemente se basa en la profesionalidad de los funcionarios de policía y de la Guardia Civil actuales pero solo en eso está en peligro muchas veces hemos tenido ejemplos cercanos el caso Faisán acuérdate sí el caso Faisán fue de los peores y el último de la famosa destitución de un coronel de la Guardia Civil porque se negó a enseñarle un informe emitido por uno de sus subordinados para un órgano judicial pero que el ministro quería verlo y quería verlo y si no me lo enseñas te destituyo eso es escandaloso escandaloso y solo como hemos visto la profesionalidad de estos funcionarios salvaguardan parcialmente estas investigaciones pero están en peligro constante y muchas veces pues pues acaban afectándoles gravemente como hemos visto pues imagínate ahora cuando pasen la instrucción penal a los fiscales esto ya va a ser de traca vamos sí evidentemente es que todo esto en el esquema judicial que nosotros proponemos pues es inviable primero porque la carrera judicial y fiscal sería una única carrera y cada uno de lo que sería destinos judiciales o fiscales sería pues un destino más de la carrera y las competencias por supuesto de instrucción tienen que estar atribuidas que en este caso como no como en el sistema que proponemos como ni siquiera habría ministerio o sea ni siquiera habría ministerio de justicia ni fiscal general del estado o bueno aunque lo estudiara un fiscal un fiscal en este sistema sería tan independiente como un puesto de juez con lo cual daría lo mismo pero bueno por tradición en nuestro país entiendo que sería un juez un juzgado de instrucción que es lo que ha existido siempre pero vamos que aunque fuera una fiscalía de instrucción sería igual de independiente que aquí está el juego del sistema que propone García Trevijano que los fiscales tienen pueden y tienen que ser igualmente independientes que un juez pero por si es una actuación profesional porque va a tener que tener directrices de una autoridad y más allá incluso porque el estatuto del ministerio fiscal y la función del ministerio público es el ser el neutral defensor del derecho eso es lo que es un fiscal no es como tampoco en Estados Unidos que es un acusador volvemos al ejemplo el pueblo contra es mí y el pueblo es el fiscal pues no 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 aquí el fiscal ahí está para acusar aquí no aquí el fiscal según procedimiento penal aprecia que un señor es inimputable porque está enajenado mentalmente o porque las pruebas demuestran su inocencia tiene la obligación por su propio estatuto de manifestarlo así y defender el interés del derecho por eso también son los abogados de los niños en los procedimientos de familia o en los procedimientos de incapacitación porque ellos están para defender el derecho no defender el derecho a alguien que le nombra que está sometido al principio de subordinación jerarquía y dependencia de cuya cúspide es tan fiscal general del estado que lo pone a ver el presidente del ejecutivo eso no cabe en cabeza humana es la dominación total pues ahora nada los jueces de instrucción que al ser los más mágicos de la escala con judicial son los más independientes porque la corrupción de verdad y la designación política empieza de audiencia provincial para arriba pues nos los vamos a cargar y vamos a poner fiscales que estos sí que sabemos que van a ser directamente obedientes por ese principio de subordinación y de jerarquía podemos entrar en detalles más concretos sobre sobre esta organización y sobre las elecciones del presidente del Consejo de Justicia porque esto implicaría tener en cuenta que el Consejo de Justicia además de esta policía judicial que nos hemos distraído al hablar de la policía judicial el Consejo de Justicia le competiría organizar el ingreso en la carrera judicial y fiscal y de todos los cuerpos que participan en la administración de justicia los destinos los ascensos la aplicación del régimen disciplinario que no es como veis son materias fundamentales porque es a través de estas de esta gestión de la carrera de los destinos de los ascensos y del régimen disciplinario con lo cual en el estado de partidos se intenta influir a través de un sistema de incentivos y desincentivos por parte del poder político sobre los jueces y por lo tanto esta es una de las funciones fundamentales del Consejo de Justicia y además aprobar su propio presupuesto que no debería intervenir en él en ningún órgano del poder ejecutivo sino que debería ser primero elaborado por el Consejo de Justicia y aprobado por la por la Asamblea Nacional por el Poder Legislativo pero sin que intervenga el gobierno para nada y además una última competencia muy importante que que creo que ya tú también has aludido antes a ella Pedro que es que los jueces deben tener iniciativa legislativa que se canalizaría a través del Consejo de Justicia pero que cualquier juez pueda proponer al Consejo de Justicia que se presente una propuesta de ley ante la Asamblea Nacional En resumen yo creo que como se va a entender muy bien y nuestros oyentes y videntes lo van a entender es las competencias que ahora tiene el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial pasan directamente al Consejo de Justicia y la Fiscalía General del Estado desaparece absolutamente para integrarse jueces y fiscales en un cuerpo único de verdad eso sería en definitiva el resumen de sus competencias Y luego yo creo que para acabar ¿cómo sería la elección del presidente de Justicia? Bueno como hemos dicho los electores serían todas estas profesiones que intervengan en el mundo jurídico Creo que en la teoría pura de la República Constitucional establece un número de 14 miembros y si no recuerdo mal establece que al menos 5 de ellos no sean jueces Serían unos 9 jueces y 5 que no sean jueces que son designados directamente por el presidente del Consejo de Justicia Aquí hay algo que a muchos oyentes les puede llamar la atención y es que solo se elija al órgano unipersonal cuando estamos hablando de un consejo y esto no es el único caso que así lo propone García Trevijano en teoría pura de la República Constitucional sino que en todos estos órganos colegiados precisamente lo que establece es la elección solo del presidente eso es fundamental ¿por qué? porque es la manera de que el cuerpo electoral que sea pueda seleccionar entre los distintos candidatos porque no podemos elegir a 15 personas se está revisando 15 si fueran 15 puestos a elegir por unas elecciones ya imaginaos que hubiera 10 candidatos por cada por cada una de los puestos entonces tendríamos que estar revisando cada elector 150 biografías eso es una barbaridad por eso siempre se propone proponemos las elecciones uninominales en este caso del presidente igual que del presidente del gobierno porque los demás miembros del consejo de justicia simplemente son ayudantes del presidente del consejo igual que el presidente del gobierno un ministro en el fondo desde el punto de vista estricto no sería ni siquiera podríamos designar como político porque un ministro es ayudante de un político porque si si como nosotros entendemos el político debe ser el cargo electo es decir el funcionario electo el cargo público electo para realizar una labor entonces el ministro no tiene que ser como lo elige el presidente del gobierno no es un político no es un cargo electo sino que es un ayudante mira como le llaman los americanos secretario de estado secretario sí secretario de defensa secretario de comercio efectivamente como un ministro efectivamente son personas que ayudan pero que no han sido elegidas una cosilla juanjo creo recordar que en teoría pura de la república parece que que el presidente del consejo de justicia puede elegir hasta cinco juristas que no sean jueces sí pero yo creo que se puede elegir hasta cinco no significa que que obligatoriamente tenga que haber cinco juristas sino que todos podrían ser jueces quizás y luego los electores no sé si los hemos llegado a repasar pero las personas que eligen son los jueces los fiscales los secretarios administrativos forenses procuradores y abogados en activo y catedrático de derecho que no sé si a ellos también los habíamos nombrado sí es lo que habíamos dicho profesores de derecho sí y la policía judicial sí y la policía judicial los profesionales del derecho y los notarios 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 y abogados del estado también en el caso de los abogados del estado no lo hemos hablado nunca pero yo creo que como son funcionarios de la administración general del estado quizás estarían excluidos ¿no? Pedro es verdad tiene razón tiene razón es que mira por ejemplo muy bien muy bien muy bien Juanjo matizado porque ahí sí que me he equivocado yo efectivamente fíjate ahí he incurrido yo en la en el error que siempre digo que no hay que incurrir en el que por ejemplo cuando como llaman al fiscal general del estado los estados unidos que no es un fiscal general del estado en realidad es el jefe de los servicios jurídicos de la república lo que sería aquí el equivalente al jefe de los servicios de la abogacía del estado eso es lo que sería el fiscal general del estado ahí muy bien visto Juanjo el abogado del presidente realmente es el abogado del presidente que es lo que tú dices el asesor jurídico del presidente realmente no es un fiscal eso es y además de hecho creo que dirige el departamento de justicia y el FBI todo esto o sea que realmente es el abogado el encargado de los asuntos jurídicos en el gabinete en la administración del presidente que es lo que sería aquí pues la abogacía del estado u otros servicios que la administración pudiera crear de carácter jurídico es imposible distinguir la abogacía del estado de la fiscalía como no existe esa independencia es muy complicado distinguir la actuación de uno y otro bueno aquí como hemos llegado a ver a fiscales actuando de abogados del acusado o sea que ya podemos ver cualquier cosa yo creo que que no sé yo creo que que Fernando tenía varias preguntas que habíamos recogido por ahí aunque luego hay bastantes más detalles en el capítulo este de la pura de la república que es que tiene mucha jundia como todos vienen incluso hasta las para los magistrados para ser elegibles porque para ser presidente aquí esto fijaros con qué maestría lo diseñó Antonio porque estableció que como votan todas estas profesiones y lógicamente la carrera judicial y fiscal no va a ser la más numerosa de ellas sino posiblemente la menos numerosa o casi de las menos numerosas pero en cambio el presidente sí tiene que ser de la carrera judicial para compensar porque claro si no como el colectivo en España más numeroso probablemente no sé si serían o bien algunos funcionarios de la administración de justicia o quizá los abogados no Pedro sería el colectivo más numeroso casi porque hay más abogados por lo visto en Madrid que en Francia solo en Madrid entonces para compensar que este colectivo tan numeroso no domine la justicia pues porque si no siempre sería abogado probablemente el presidente de la justicia pues para evitar esa 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 dominación por el número pues establece que el presidente de la justicia sea juez de forma que queda compensado igual que con otras características con otros requisitos como como que sean magistrados con más de 20 años de servicios y creo que que estos son todos los requisitos también se refiere a la campaña electoral del presidente de los candidatos a presidente del consejo de justicia que sería una campaña cortita de 15 días en lo que simplemente se podía repartir información conferencias y sin que y sin que haya propaganda porque puesto que es innecesario puesto que es un mundo profesional y a través de sus medios informativos propios internos y que son especializados sería suficiente y creo que ya nos queda algún punto más como como esto ya lo hemos explicado en muchos otros programas que lo importante que es que no exista un tribunal constitucional sino que todos los jueces puedan pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes y que luego mediante la vía de los recursos llegaría en el caso de que hubiera recursos a una sala de lo constitucional del tribunal supremo que sería ahora una sala sexta si no me equivoco pero todos los jueces serían constitucionales claro claro desde el juez de primera instancia podría determinar si una ley sea inconstitucional o no a partir de un juicio en el que tuviera que fallar porque evidentemente un juez tiene que juzgar esa es una de las cosas que aparece también en teoría pura de la república que hasta el juez de primera instancia y bueno y por supuesto el que el de la sede de lo constitucional dentro del tribunal supremo no pueden dejar de fallar en un juicio no pueden dejar de decir si una ley es inconstitucional y eso yo es que en fin yo lo veo desde fuera del mundo de la justicia como que es un cachondeo lo del tribunal supremo en España y el tribunal constitucional porque el tribunal constitucional está elegido por personas que ha elegido el consejo general del poder judicial y el consejo general del poder judicial es elegido por un parlamento que al final vota lo que dicen los líderes de los principales partidos y hoy en día se puede ver en las noticias que Casado y Sánchez son los que tienen que hablar sobre qué personas van al consejo general del poder judicial por lo tanto al final las personas del tribunal constitucional que son los que dicen si una ley es constitucional o no lo único es que lo dicen hoy en día en España esas son las personas que han sido a la vez puestas en segunda instancia por el poder político o directamente 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 claro cuatro personas cinco seis o directamente son los jefes de los partidos por el parlamento por el congreso de los diputados por las cámaras y no solo eso lo que más grave es que no tienen ni que ser jueces que no tienen que ser jueces que no tienen que pertenecer a la carrera judicial claro sorprendente y luego cuando yo también le digo pues eso a gente que también es ajena al derecho que lo mismo ocurre con el tribunal supremo que es el único que puede juzgar a los aforados y le digo ya pero es que todos los que ves ahí en el parlamento están aforados los líderes de los principales partidos están aforados y lo único que le puede juzgar son los del tribunal supremo que a su vez son elegidos por el consejo general del poder judicial que a su vez son elegidos por el parlamento que a su vez votan lo que digan los principales líderes de los partidos entonces al final es un círculo un círculo que vuelve y que hace que evidentemente no haya separación de poderes que es lo que queremos nosotros son propuestos los miembros del TC a instancias del congreso del senado del gobierno y del consejo general del poder judicial o sea que es directo y luego en lo del supremo pues las salas de gobierno o sea que es lo que eludís efectivamente y por eso el capítulo de la justicia de la república constitucional acaba con diciendo los partidos estatales nunca van a renunciar a controlar la justicia tiene que haber una acción liberadora impulsada por la libertad política un periodo de libertad constituyente es la única manera ese apartado también lo tengo aquí destacado si queréis lo leo como lo fue en final o luego seguimos hablando de otra cosa que dice las reformas de la justicia que cometen que cometen el crimen que no podemos castigar confiemos nuestra querella a la voluntad del cielo y como nosotros y como nosotros no queremos confiar nuestra querella en la voluntad del cielo pues queremos que las manos sean diferentes los de la reparación y los que cometen el crimen el delito al menos que el cielo que nos ayude pero tenemos que hacerlo nosotros pues nada amigos yo creo que que vamos a dejarlo aquí hoy hemos hecho un programa un poquito más largo de lo normal pero muy poco o sea que nuestros oyentes nos podrán disculpar y nada muchas gracias Pedro a vosotros y Fernando por la por vuestra colaboración y nos esperamos en un programa dentro de una o dos semanas como mucho muy bien y a nuestros oyentes muchísimas gracias por estar aquí y les esperamos en un próximo programa de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos chau